¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¿Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! Amigos del Heraldo de México, estamos transmitiendo el mitin del presidente electo en Saltillo. Un poquito más, un poquito más, otro más. Tres más, tres más. Tres más, tres más por favor. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Abre! ¡¡Presidente! ¡Presidente! 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 Vamos a pedirle un aplauso a Melo Marías. ¡Presente! ¡Presente! ¡Es un honor estar con Obrador! 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 ¡Es un Al recibir al presidente De un tercer grado Presidente 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos da mucho gusto! ¡Gracias! Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy, de orgullo es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, orgullosa con lo que tengo y orgullosa con lo que soy. Es una persona que ha demostrado su lucha, que ha demostrado su tenacidad y sobre todo un amor a nuestra patria. Gracias por ver el video. 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 Entonces, echó raíces y dañó en todo, en la economía, dañó en lo social, dañó en lo cultural, causó mucho dolor, nada más en los últimos dos gobiernos, en 10 años a la fecha, 240 mil asesinados, cerca de 30 mil desaparecidos. Más de un millón de víctimas de la violencia. Entonces, sí, hicieron mucho daño y tenemos que sacar adelante a nuestro país, a pesar de los pesares, nos va a llevar tiempo, no va a ser fácil, pero vamos a lograr el renacimiento de México. Ya se ha iniciado la transformación. No se advierte mucho porque los que no querían el cambio siguen tratando de ocultar las cosas, pero la verdad se va a ir abriendo paso y va a llegar hasta el último rincón de nuestra patria. Ya empezó la transformación. Por ejemplo, ya los legisladores de la Cámara de Diputados ya aprobaron una ley para que ningún funcionario gane más que lo que recibe el Presidente de la República. ya se está poniendo orden. Esto porque no solo se ganó la presidencia de la República, también se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y esto es importante porque ya se pone un tope al sueldo de los altos funcionarios públicos. Y yo voy a ganar el 40% de lo que recibe actualmente el Presidente Peña. Y de ahí para abajo. Y vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los y vamos a bajar los sueldos de abajo. Ya también se cancelaron, escuchen esto, porque a lo mejor no tienen toda la información, ya se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes. Y vienen otros cambios. Ahora va a ser delito grave la corrupción. Imagínense cómo estábamos. De que no era delito grave la corrupción. Ahora va a estar considerada la corrupción como delito grave. Y en que robe va a la cárcel sin derecho a fianza. ¡Vamos a acabar por completo con la corrupción! Eso también no es un asunto nada más del discurso de campaña. Es un compromiso que tenemos. Y para los que piensan que va a ser muy difícil, que no va a ser fácil acabar con la corrupción, les vamos a demostrar que vamos a erradicar, a desterrar la corrupción. ¡Me canso, canso! Por eso nos va a alcanzar el presupuesto, porque no va a haber corrupción ni van a haber lucos en el gobierno. ¡Me canso, canso, canso! Hoy llegamos en Viva de Obús, de Tampico a Monterrey, a dormir. Hoy ya estuvimos aquí, la reunión con el gobernador, con los funcionarios, ahora estamos con ustedes. Y donde esté el avión presidencial, el avión privado, no vamos a usar el avión presidencial, vamos a vender ese avión y toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. ¿Qué no puede uno recorrer el país en aviones comerciales, en vehículos a raza de tierra? ¡Claro que sí! No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Como vamos a ahorrar el presupuesto, por eso vengo a decirles que se va a apoyar a la gente, se va a apoyar a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos y se le va a dar preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Venga, Cedric! Y esto de que por el bien de todos, primero los pobres, ya es aceptado por las clases medias y también por los que tienen más dinero, porque eso es el verdadero humanismo, eso es el amor al prójimo. Es darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Así nos vamos a sentir muy bien. Con nosotros mismos, con nuestra conciencia, pues vamos a atender a los jóvenes. A eso vengo a Coahuila a decirles que cerca de 40 mil jóvenes van a ser contratados. Desde diciembre, para que trabajen como aprendices, se van a estar capacitando para el trabajo en los comercios, en las empresas, en el campo, en la ciudad. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Para que se capaciten. No va a quedar un joven en Coahuila sin trabajo y sin estudio. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Lo mismo, van a tener becas para estudiar en la universidad los jóvenes de familias de escasos recursos económicos. Lo dijimos en la campaña y lo vamos a cumplir. 2.400 pesos mensuales para los universitarios de familias de escasos recursos económicos. Vamos a crear, desde el año próximo, dos nuevas universidades en Coahuila. Una en Francito y Malero y otra en Piedras Negras, Coahuila. Todos los jóvenes que estudian preparatoria son alrededor de 100.000 jóvenes que están cursando en el nivel medio superior. Ya sea que estudien en bachilleres, en escuelas técnicas, colegios de bachilleres, escuelas técnicas, de esos cerca de 100.000 jóvenes de Coahuila, todos van a recibir una beca mensual, 800 pesos. Va a ser para todo. Entran a la prepa y mes con mes, 800 pesos. Para su camión, para su refresco, para su agua, para su taco, para su torta. Algo para que no abandonen la escuela, porque es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Va a haber trabajo y va a haber oportunidades de estudio. También se va a mantener el programa de Prospera. ¿Se acuerdan ustedes que en campaña para meterle miedo a la gente decían que si ganábamos, se iba a quitar el Prospera? Pues no, no se va a quitar. Al contrario, va a haber más apoyo para la gente. Vamos a apoyar a 54.000 familias pobres de Coahuila que van a seguir recibiendo su apoyo en becas y para alimentación. Lo único que va a cambiar es que ya no se va a dar el apoyo ni en este caso ni en ningún programa con intermediarios. Lo voy a explicar un poco. Todo el apoyo va a estar dirigido a cada beneficiario. Por eso se está haciendo un censo, casa por casa. El que está estudiando PREPA, sus 800 pesos, los va a poder cobrar con una tarjeta. El que está estudiando en la universidad tiene su beca, 2.400 pesos, con una tarjeta. El joven aprendiz va a recibir su salario con una tarjeta. El adulto mayor, su tarjeta. La familia de Prospera, su tarjeta. Van a poder ir a cualquier institución bancaria y cobrar su dinero de manera directa. No va a ser a través de ninguna organización. No dice que yo soy del movimiento Francisco I. Madero o el movimiento Benucero Carranza o el movimiento Niño Zapata Independiente o la Luz Mundial, la Antorcha Mundial y nos va a entregar a nosotros y nosotros le vamos a dar el apoyo a la gente. No, de eso ya no. Lo que diga mi dedito. ¡Directo! ¡Directo! Porque cuando es un intermediario no llega o llega mucho. ¡Directo! Vamos a llevar a cabo este cambio, muy importante. Vamos también a entregar de esa manera la pensión a los adultos mayores. Actualmente, ustedes saben, le entregan al adulto mayor 1.160 pesos cada dos meses. Ahora van a recibir los adultos mayores 1.274 pesos mensuales, el doble. Y se incluye a jubilados y pensionados del Issste y del Seguro, que no recibían nada. Nada más, este programa va a significar apoyar a 180.000 adultos mayores de Coahuila. Es una inversión para el año próximo de 2.764 millones de pesos para todos los adultos mayores. También va a haber pensión para personas con discapacidad. Todos los discapacitados pobres, sobre todo niñas y niños, van a tener su pensión igual que la de los adultos mayores. 1.274 pesos mensuales. Vamos a apoyar al campo. Vamos a apoyar a los productores del campo. Van a recibir dos entregas de recursos al año, cada seis meses. Cada ciclo agrícola, un apoyo a los productores. Y también se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Se va a comprar la cosecha, se va a comprar el maíz a 5.610 pesos la tonelada. Ahora están pagando, cuando mucho, 4.000 pesos. Se va a garantizar que se le pague al productor, repito, 5.610 pesos la tonelada. El frijol se va a pagar a 14.500 pesos la tonelada. El litro de leche, 8 pesos 20 centavos. Es lo que se le va a pagar al productor. Queremos que el ejidratario, el pequeño propietario, vea compensado su esfuerzo. Que coman los que nos han de comer. Eso es lo que queremos, en pocas palabras. Apoyar a los productores. Lo mismo, vamos a apoyar con créditos a artesanos. Vamos a apoyar con créditos a dueños de talleres, a pequeños medianos empresarios, pequeños medianos comerciales. Vamos a apoyar a los pequeños porque son los que generan más mano de obra. Y tenemos que apoyar la creación de empleos o mantener los empleos. Que no haya mortandad de negocios, que no haya desempleo. Porque eso es lo que provoca, en muchos casos, la inseguridad y la violencia. Si la gente tiene salarios buenos, si tiene trabajo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, va a haber paz y va a haber tranquilidad en nuestro país. Ese es el plan que tenemos. Se va también a apoyar a la frontera. Todas las ciudades fronterizas. Acá, Acuña, Tierra de las Negras. Ese es el plan que yo expuse desde la campaña. Acuña, es una franja, una zona libre en la frontera con Estados Unidos. Desde Matamoros hasta Tijuana. Pasando por Tiedras Negras, Jiménez, Acuña. Toda la frontera de Coahuila. En toda la frontera de Coahuila, con una franja de 25 kilómetros de ancho, desde la línea divisoria con Estados Unidos. Tierra adentro, 25, 30 kilómetros. En todo lo que es esa frontera, va a bajar el IVA. Desde el primero de enero, baja el IVA del 16 al 8%. Va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Va a costar lo mismo la luz, el gas, las gasolinas, el diésel, que es lo que cuesta del otro lado de la frontera. Es decir, se va a igualar el precio. Y en toda la franja va a aumentar al doble el salario mínimo. Por eso, se va a promover mucho la inversión en toda esa franja. Los que ya están ahí instalados, que tienen sus fábricas, que tienen sus empresas, que tienen sus comercios, esos se van a beneficiar. Y los que lleguen y se instalen, van a tener también esos beneficios. Y vamos a cuidar, nada más, y ustedes me van a ayudar. Porque los que no quieren este programa, pues, que siempre se han beneficiado y que no les cuadra que se apoye al norte, a la zona fronteriza, dicen, ya nos vamos a ir todos allá. Dice, que allá vamos a facturar. Es decir, quieren, me han dicho que se puede o sugieren que van a hacer fraude nada más facturando desde la frontera para pagar menos impuestos. Nada más les digo, háganle después. Anímense. Porque también va a ser delito grave la defraudación fiscal. Vamos a ir para adentro. Pero de todas maneras, me van a ayudar. Porque hay... Y es un asunto que vamos a resolver. Hay mucha falsificación de facturas. Mucha tranza. Se va a terminar la corrupción. Arriba y abajo. No va a haber huechicolero. Ni arriba ni abajo. No va a haber corrupción arriba. Tampoco abajo. Y el gobierno va a dar el ejemplo. Ahora veníamos comentando con Alfonso Romo que siempre me apoya, me ayuda, va a ser el jefe de la oficina en la presidencia de la República. Veníamos comentando de que como no va a haber corrupción a Río, tenemos también que procurar que no haya abajo. Porque puede ser que arriba no haya, pero sigan la mordida y que van a decir nuestros agarciales. No. Dicen que ya no hay corrupción, pero aquí vinieron, puede decir el dueño de un restaurante, de una tienda, aquí vinieron y les tengo que dar el moche. Tengo que darle el soborno cada mes. Porque si no, me multan. O amenazan de que me van a cerrar mi establecimiento comercial o mi empresa. Y tengo que estar dando mordida. ¿Saben qué vamos a hacer también? Vamos a que ya no va a haber inspectores. Escuchen eso que les estoy diciendo. No va a haber inspectores. No va a haber inspectores en vía pública. Es que tenga una tienda, que tenga un negocio. Lo único que va a hacer es manifestarme. Decir, soy fulano de tal. Bajo protesta de decir verdad, conociendo mis responsabilidades, expreso que en este establecimiento comercial tengo el extinguidor que me pide la ley, tengo en regla toda mi documentación. Si es un restaurante, los alimentos que se procesan tienen la sanidad suficiente, son de buena calidad. y firma y lo notifica en una página. Nada más lo inscribe. En los primeros seis meses no va a haber fiscalización para nadie. Les estoy hablando de inspector de Colombia. De la defensa del consumidor. El inspector sanitario. Sanitario. Todos los inspectores del Issste, del Seguro, todo se suspende. Vamos a confiar en el ciudadano. Es la confianza lo que va a prevalecer. Y cada seis meses y luego cada año va a haber nada más de todos los inscritos un sorteo para ver quién sale. y al que salga a ese sí se le va a hacer una infección acompañada de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la industria que corresponda y se le va a hacer la infección. Si se encuentra de que no mintió que su manifestación está bien hasta se le va a publicar su honradez se va a destacar en los medios. si se encuentra de que mintió la ley la ley que puede ser hasta clausurar un tiempo temporalmente de establecimiento o de manera definitiva. Así vamos a resolver este hecho. que se gana que se gana de que ya no va a haber la extorsión que pasa ahora hay miles de inspectores con su credencial para robar o resuelven algo nada van a extorsionar. bueno por eso ni arriba ni abajo vamos a poner orden y todos tenemos que ayudar ese es el ideal que tenemos que sea a partir de la confianza ya pasó el tiempo de la corrupción todos tenemos que portarnos bien por eso nos va a alcanzar el presupuesto para que haya la zona libre en el norte y podamos bajar los impuestos poco a poco se va a ir extendiendo la zona libre y el propósito es bajar las contribuciones miren está demostrado en algunos lugares cuando se baje el impuesto aumenta el crecimiento económico y de esa manera hay más recaudación y no hay ningún problema para financiar el gasto del gobierno si se aumentan mucho los impuestos se cae la economía eso fue lo que hicieron con la llamada reforma fiscal aumentan el impuesto y hubo recesión económica nosotros vamos a buscar que no haya aumento de impuestos en términos reales que no haya aumentos de los precios de la luz del gas que no haya gasolinazos que no haya impuestos nuevos vamos a garantizar eso para eso es que vamos a combatir la corrupción y por eso va a haber austeridad no va a haber lujos porque así nos va a alcanzar el presupuesto se va a apoyar también a los municipios que tienen extracción de mineral de los 38 municipios de Coahuila hay 17 municipios en donde se extrae mineral desde hace cuatro años hay un impuesto que se cobra por la extracción del mineral pero ese dinero que debe de bajar a las comunidades a los municipios no baja se queda arriba por eso ahora van a recibir esos 17 municipios los impuestos de manera directa van a bajar calculamos más de 300 millones de pesos a esos municipios del fondo minero vamos también a garantizar la cobertura de internet en todo Coahuila que puede haber comunicación en todo el territorio de Coahuila porque ahora hay comunicación y es de los estados mejor comunicados el de Coahuila pero solo hay comunicación en el 20% del territorio de Coahuila el 20% si acaso en las cabeceras municipales sale uno de la cabecera municipal ya no hay señal ya no se puede hablar ni por celular hay que andarse subiendo a los cerros para encontrar la ansiada señal tenemos ya que comunicarnos con internet y va a ser gratuito el internet en carreteras en plazas públicas en las escuelas y en los centros de salud aquí también reafirmo el compromiso con los maestros de Coahuila se va a cancelar la mal llamada reforma educativa ya estamos elaborando el proyecto de reforma que va a modificar el artículo tercer de la constitución para que ya no se esté ofendiendo al magisterio nacional eso se termina se va a acabar esa pesadilla dicen algunos es que no es cancelar es abrogar es derogar es abolir todo eso junto cancelar a volar sí a volar a abrogar a abolir todo eso y estamos nada más analizando la conveniencia de que ya no haya evaluación no va a haber evaluación va a haber capacitación que es distinto si hablamos de evaluación comentaba yo ayer si se trata de evaluar pues vamos a evaluarnos todos el presidente de la república no los gobernadores los senadores los diputados federales los presidentes municipales no los líderes sindicales empresariales todos porque me da la mano maestros como que es mucha hazaña ¿verdad? se les pasó la mano pero ya se va a ir por un tubo la mal llamada reforma educativa yo voy a estar visitando Coahuila voy a ir a todas las regiones hago el compromiso no voy a estar todo el tiempo en la ciudad de B va a ser una presidencia como la da el presidente Juárez itinerante vamos a estar gobernando desde abajo y con la gente por eso nos vamos a seguir encontrando en el plan de austeridad para ahorrar porque les comento hoy lo dije al mediodía el gobierno actualmente está entre otras cosas ensimismado todo el presupuesto se queda en el mismo gobierno los impuestos todo lo que ingresa es para los gastos del gobierno o se lo roba o se destina a pagar los gastos de los altos funcionales públicos pues ya no va a ser así vamos vamos a bajar el costo del gobierno a la sociedad para liberar fondos al desarrollo vamos a tener por eso recursos suficientes vamos a transformar al país yo les digo que vamos a estarnos viendo nos vamos a estar encontrando voy a estar con ustedes en todas las regiones en los 38 municipios del estado voy a seguir recorriendo los pueblos no me voy a aislar entre otras cosas por eso no acepté lo del estado mayor presidencial ya no va a haber estado mayor presidencial como voy a visitar Coahuila pues así como estoy ahora ¿saben cuántos elementos tiene el estado mayor presidencial para cuidar al presidente más de 8 mil elementos ni Donald Trump tiene tanto ¿qué va a pasar con esos elementos? vamos a regresar a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo pero ya no va a haber estado mayor presidencial me están ayudando porque es eso una ayudantía me están ayudando 20 profesionales 10 mujeres 10 hombres que me acompañan no los ven ahí se van se van turnando me acompañan 3 4 ahora vienen 4 2 mujeres 2 hombres y me cuidan ustedes me va a apoyar el pueblo me va a cuidar el pueblo me va a proteger el pueblo entonces vamos a ahorrar les decía yo que ya no van a haber también tantas delegaciones aquí en Coahuila hay como 40 50 60 delegaciones todas las dependencias del gobierno federal tienen delegación no va a haber una nada más un delegar aquí está Reyes Flores Hurtado y le va a costar trabajo porque Reyes era opositor a el gobierno del estado pero ahora ya no porque también eso quiero yo que se entiende ya no estamos en campaña ahora somos gobierno partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es todo y tenemos que reconciliarnos cuesta mucho eso yo creo que le cuesta a Reyes me cuesta a mí imagínense me macanearon en la oposición me rompieron la cabeza me persiguieron en una ocasión por defender el petróleo dictaron 16 no 11 órdenes de aprehensión en contra mía me metieron todo el código penal siendo opositor y esos que actuaron así pues ahora pues los tengo que tratar de otra manera porque ya soy el presidente de todos los mexicanos presidente electo tengo que actuar de otra forma si no perdonamos nos vamos a amargar duele mucho no es fácil es todo un proceso pero tenemos que ir al cambio por el camino de la concordia la unidad hay quienes dicen y los respeto mucho ni perdón ni olvido si yo digo olvido o no perdón si saben que yo no quiero que a nosotros nos perdonen eso sí se lo sigo que me piden a ver este hay que meter a la cárcel a fulano a mengano a perengano y son etc 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 piden no nos alcanzarían las cárceles así como se los estoy diciendo por eso por eso tenemos que pensar hacia adelante y que nosotros los que vamos a entrar ya no hagamos lo mismo ¿cuál era la mala costumbre? el que entraba metía a la cárcel a uno a dos a tres como chivos expiatorios para engañar de que ahora sí va a ser distinto y los que llegaron seguían igual haciendo lo mismo de corruptos ya no va a ser así nosotros vamos a demostrar de que no somos iguales y se va a acabar la corrupción y no necesitamos actos espectaculares no necesitamos meter a la cárcel a llamados peces gordos eso que lo hagan las autoridades competentes no vamos nosotros a proteger a nadie pero tampoco es mi fuerte la venganza no voy yo a andar persiguiendo a nadie así se los digo claramente pero no ahora lo dije en la campaña con toda claridad porque lo que necesitamos es la reconciliación la unidad ver hacia adelante y sacar a nuestro querido México del atraso del atolladero en que lo han metido para eso es la transformación miren si nos metemos a enjuiciar a los corruptos ahí nos quedamos no vamos a hacer nada nada más todo el día va a ser puro circo estar enjuzgados la nota roja o amarilla siempre está en la cárcel este al día siguiente tenemos que meter a otro y cuando metamos a 31 por mes vamos a decir falta el otro y porque a mi si y al otro no y entonces a que me voy a dedicar yo a estar metiendo gente a la cárcel no no yo voy a dirigir un movimiento para transformar a México para que nunca más haya corrupción para que nunca más haya impunidad para que nunca más haya injusticias para que nunca más haya violencia y que haya paz y que haya amor en nuestra república para esa esta lucha y un mucho gusto estar con ustedes me toca presentar a los que me acompañan Armando Guadiana José Ángel Pérez Hernández Javier Borrego diputado federal Melba Farías Zambrano diputada federal Mirolava Sánchez Galván diputada federal Diego del Bosque Villarreal diputado Benito Ramírez Rosas diputado local el Benito guantó porque en la pasada elección local ¿cuántos diputados obtuvimos? dos y la compañera no vino pero los que se aguantan se aguantó ah bueno porque aquí se ve pues aquí se ve y otros dirigentes que me acompañan ya dije Claudia Claudia perdón ah claro Jonathan Ávalos sí presidente municipal de Madero está Horacio Piña de Matamoros Ramiro Pérez Casiniega nada más y nada menos que de Parras de la Fuente ya hablé de Claudio Bres Casar de Piedras Negras Luis Fernando Salazar diputado federal ven vamos a unirnos todos todos juntos yo mucho gusto estar con ustedes nos vamos a seguir encontrando yo voy a regresar a Corruila les explico que el día primero de diciembre me van a poner la banda presidencial ese día la ceremonia es en la cámara de diputados del congreso es la ceremonia oficial que luego en el palacio nacional voy a tener una reunión con los presidentes jefes de estado que vienen como invitados en palacio nacional y a las 5 de la tarde en Zócalo de la ciudad de México para no perder la costumbre y ahí va a haber fiesta nacional un acto artístico cultural para iniciar la transformación de México hoy decía yo en la reunión que tuvimos aquí en el palacio que le tengo un afecto especial mucho cariño miren miren quien está en medio los tres presidentes los tres mejores presidentes de México Benito Juárez Francisco I. Madero apóstol de la democracia de Coahuila y el general Lázaro Cárdenas del Rey le tengo mucho afecto a Francisco I. Madero nombre bueno que decidió luchar por la democracia por el pueblo dejándolo todo para enfrentar a la dictadura porfirista y pagó con su vida esa decisión de enfrentar al dictador lo asesinan de manera cobarde pero ha sido el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia de nuestro país de aquí de Coahuila y aunque no está ahí porque aquí están para mí los tres mejores pero dentro de los diez mejores presidentes también se encuentra otro presidente de Coahuila Venustiano Carranza Coahuila al lado de estos dos presidentes bueno ha tenido Coahuila cinco presidentes de la República y de estos dos Venustiano Carranza y sobre todo Francisco I. Madero extraordinarios ejemplares miren lo que hizo de Inustiano Carranza cuando se entera de que el chacal Victoriano Huerta asesina a Francisco I. Madero él siendo gobernador de este estado fue el único gobernador de todos los gobernadores que se revela y desde aquí llama al pueblo a tomar las armas en contra de el chacal Victoriano Huerta y aquí por esa decisión aquí nace en 1913 en la cual ejército mexicano y él lo constituye y tiene muchas otras cosas buenas de Venustiano Carranza él fue el que impulsa la constitución de 1917 el artículo tercero el artículo 27 el artículo 123 el artículo 27 es de Carranza es una propuesta de él independientemente de otras cosas contempla que es la nación la dueña originaria de los recursos naturales del petróleo eso es de Venustiano Carranza sin esa decisión de Carranza en la constitución del 17 no hubiese podido el general Cárdenas en el 38 expropiar el petróleo por eso ahora que se llevó a cabo la negociación del tratado libre de comercio que estuvimos ahí de observadores ¿saben qué cuidamos? de que no se comprometiera el petróleo querían que se aceptara un capítulo así de voluminoso de grueso sobre energía y una negociación muy difícil pero al final se aceptó nuestra propuesta quedaron nada más dos pequeños párrafos en lo que iba a ser un capítulo de muchas cuartillas nada más dos párrafos ¿y qué se dice en esos dos párrafos? lo que en aquel entonces plantearon los constituyentes del 17 que el petróleo es propiedad de la nación y que sólo los mexicanos decidimos sobre el petróleo todo esto me lleva a decirles que le tengo mucho afecto al pueblo y al estado de Coahuila y voy a estar a la altura de sus héroes de los héroes de Coahuila voy a seguir ese ejemplo voy a gobernar con dignidad voy a gobernar con austeridad con honestidad voy a gobernar como ustedes lo merecen está lloviendo y siguen aquí llueve llueve y el pueblo no se mueve les mando un abrazo cariñoso a todas y a todos les dejo ese abrazo a todas y a todos amor con amor se paga que viva el pueblo de Coahuila viva 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 muchas gracias señor presidente un buen aplauso gracias